De cara al proceso electoral 2023-2024, en el que se renovarán la gubernatura, 38 diputaciones locales y 125 presidencias municipales, con un total de 164 elecciones y una transición de 1.520 cargos de elección popular, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, IEPC, recibió equipamiento en como dato de parte del Gobierno del Estado por un monto de 219 millones de pesos. Se trata de 13.410 piezas de mobiliario, 4.387 equipos tecnológicos y 168 vehículos que servirán para que la próxima jornada electoral se realice en tiempo y forma. El gobernador Enrique Alfaro recalcó que esta solicitud fue atendida en base a los requerimientos de bienes que hizo el IEPC para, posteriormente concluidos los periodos electorales del 2023 y 2024, ser devueltos al Estado, quien a su vez los otorgará preferentemente a municipios. En un momento en el que hay muchas tensiones en el país de cara al proceso que se avecina, nosotros aquí lo que mandamos es un mensaje de comunicación, de respeto a la institución y de la confianza que tenemos en que organizarán un proceso electoral que pueda hacer valer, insisto, la voluntad popular. Por eso entregamos estos equipos que están nuevecitos, que son los que pidió el Instituto Electoral. La consejera presidenta del IEPC, Paula Ramírez, reconoció la constante voluntad del gobierno del Estado para la debida realización del proceso electoral y explicó. Es decir, el IEPC Jalisco estará organizando 164 elecciones este y el próximo año, para lo cual desplegará sus funciones a lo largo y ancho de todo el territorio estatal para la transmisión pacífica y democrática de 1.520 cargos de elección popular que estarán en contienda. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.